¡Vamos haciendo palmitos nuevas, compadre! ¡Con los de septiembre, pues! ¡Ojo y ja! ¡Fío! 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 Cantoras con el árbol y de buenas, mi vida dueña y señora, como la ruiseñora, mi vida son las cantoras. Muy buenos días, mi nombre es Víctor Hugo Manzanares Soto, soy el presidente de la asociación Ñuble y nos encontramos acá en la comuna de Pemuco para el rodeo del Carmen donde se está haciendo la participación de Colleras de Cueca y que salgan seleccionados para ir más adelante ya sea a los clasificatorios o como fondo final del campeonato nacional. Mi vida ya comenzará la trilla, huascas arriba, como corre la mistela, arriba huascas ahí, si hay, hay, hay. ¡Revimos con un fondo abrazo a la pareja de la obra integrada por la señorita Kevin Pasquez, el arte, cabrón, familia, valenciana, baroneta, coreano, corona de Pemuco! Premiamos a las ganadoras de la categoría juvenil, la pareja integrada por la señorita Belén Sandía Fitz, Daniel Luis Castillo, pareja número 3, comora de Chubo Game. Categoría adulto, la pareja integrada por la señorita Anabella Sanfueza, Pastor Iván Sarayla Castro, pareja número 1, comora de Chubo Game. Gracias por acompañarnos a todos nuestros hogares, a todos los pequeños de Chile, hemos vivido una linda fiesta aquí en Chubo, gracias a la Asociación de Rodeo Chileno por poder apoyar nuestra danza nacional de la PECA. ¡Viva Chile! ¡Viva el rodeo! ¡Viva la PECA chiquirillos! ¡Vamos! ¡Viva Chile! 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 ¡Viva No te quise, no quise, sin querer, pues no, sus amigas, te mataría si...